ensalada de bacon y queso de cabra. Ingredientes para 4 personas. 125 gramos de lechugas variadas. 100 gramos de bacon. 8 rodajas de queso de cabra. 8 huevos de codorniz. Aceite de oliva virgen extra. Vinagre. Sal. Preparación. Lava las lechugas y sécalas. Ponlas en una fuente grande. Cuece los huevos de codorniz en una cazuela con agua durante 5 minutos desde el momento en que empiece a hervir. Refrescalos, pela, córtalos por la mitad y añádelos a la fuente. Corta el bacon en dados y fríelos en una sartén con un chorrito de aceite. Escúrrelos sobre un plato forrado con papel absorbente de cocina y agrégalos a la fuente. Incorpora el queso. Alíña con aceite, vinagre y sal. Sirve la ensalada de bacon y queso de cabra.